Y bien, las clases han terminado y muchas personas ya se preparan para salir de la ciudad y visitar a sus seres queridos o familiares en las afueras de la ciudad o inclusive en otros estados. Debemos tomar en cuenta que además de las recomendaciones sanitarias, hay otras que se deben considerar como es una buena alimentación si vas a salir en carretera. Conducir es una actividad que exige atención, concentración, buena vista y buenos reflejos. Esto para sortear con éxito cualquier suceso inesperado. El tipo de alimentos que se eligen para comer antes y durante el camino también influyen en la conducción. Y aunque tú no lo creas, comer demasiadas grasas y azúcares en el tiempo que dura el viaje puede provocar pesadez y somnolencia, lo cual redunda en una pérdida inevitable de atención y en la capacidad de reaccionar rápida y eficazmente. En consecuencia, aumenta el riesgo de accidente de tráfico, lo que compromete la propia vida y la de los demás. Los alimentos que se ingieran para afrontar un viaje en plenas facultades debe ser un acto consciente, pues viajar en carretera no es una excusa para comer mal. Al escoger la comida cuando se prevé un largo viaje por carretera, debe primar la calidad de los alimentos frente al gusto y los caprichos. Ya habrá tiempo para satisfacer los antojos de dulce durante las vacaciones. La clave para comer bien se resume en preparar una buena alimentación rica en hidratos de carbono, pero baja en azúcares, baja en grasas, moderada en fibra y de fácil digestión. Si tú te preguntas cómo organizar de manera correcta los alimentos durante el viaje, presta atención a los siguientes consejos. Punto número 1. El desayuno. Menos dulces y más pan. El plan es emprender el viaje con el estómago lleno de hidratos de carbono complejos, que se digieran de forma gradual para no sentir hambre a las pocas horas o de manera continua durante el viaje. Cuanta menos grasa, mejor. Para que esta primera comida del día no resulte pesada, como alimento sólido del desayuno, se puede elegir entre pan integral tostado con aceite de oliva, pan con tomate y jamón, sándwich de jamón y queso, o también tostadas con queso fresco y mermelada, pan con tortilla francesa o cereales de desayuno sin azúcar. Punto número 2. Solidaridad con quien conduce. Los caprichos de dulces y snacks se reservarán para comerlos durante las vacaciones. El resto de los viajeros también tienen que evitar las tentaciones. No vale preparar una comida más sana para el conductor, mientras que los demás picotean diferentes golosinas. No sería para nada justo para el conductor y además le crearían una ansiedad de alimento a este. Punto número 3. Calorías, solamente las justas. No tiene sentido comer mal si se puede comer bien sin esfuerzo. En el tiempo que dura el viaje por carretera, se puede ingerir más de 50% de las calorías necesarias para todo el día si se opta por la comida basura o comida rápida azucarada y gracienta. Así que durante el camino es cuando muchas veces subimos unos kilitos de más. Punto número 4. Adiós al picoteo mientras se conduce. Si se tiene hambre, es preferible parar en un área de descanso y aprovechar el momento para comer, estirar la musculatura y respirar aire fresco. Así que si quieres evitar algún accidente, deja de estar buscando las gomitas o las papas durante el camino, pues eso puede provocarte un accidente fatal. Punto número 5. Más hidratos de carbono y menos azúcares. Para hacer una comida consciente, se puede optar por bocadillos de pan integral o sándwiches. Es posible llevar la comida de casa en tuppers, como ensalada de pasta, un poco de arroz o papas horneadas. Son alimentos muy nutritivos, ligeros y refrescantes. Justo lo necesario para aflojar el cuerpo de la tensión que se supone conducir y prestar atención a la carretera. Así que si eres de las mamás o tu mamá la que siempre lleva los sándwiches en el camino, te felicito. No estaba tan mal, ¿eh? Porque es un alimento considerado como uno de los ideales para viajar y alimentarte de forma correcta. Punto número 6. Fibra para calmar el apetito, un par de frutas frescas o un puñado de frutos secos, un bocadillo con pan integral y vegetales, una zanahoria o bien yogur con cereales integrales, son algunas ideas para escoger aperitivos ricos en fibra que alimentan bien, sacian y calman el apetito para no tener la sensación de estar todo el viaje comiendo. Punto número 7. No te olvides del agua. No debe faltar en el coche una botella de litro y medio mínimo para cada persona, el agua siempre será la elección para calmar la sed. Además, el calor del coche o del ambiente es la excusa perfecta para estar tomando constantemente agua. No conviene abusar de otras bebidas, ni de las azucaradas, ni de las excitantes como el café o el té. Los refrescos tampoco son una elección, así que si próximamente están de viaje, tomen en cuenta estos consejos para evitar unos kilitos de más o accidentes carreteros.